Las puertas de la Secretaría General de Gobierno están abiertas para todos, por supuesto para las instituciones políticas. Hemos tenido con los institutos, tanto federal como local, trabajos precisamente para poder llevar todo este proceso electoral tan importante para el país, como también para nuestro estado, que ya en pocos días, yo creo ya, ya son 41 días más, también se adhiere al proceso local, se suma, y ahorita, bueno, pues ya tienen cuatro días por ahí que los diferentes candidatas y candidatos en el estado haciendo sus actividades. ¿Cómo ha sido el arranque? ¿Ha habido algún reporte? ¿Alguna inquietud? Por el momento todo está bien y esperamos que continuemos de la misma manera en los 43 ayuntamientos. ¿Ha habido algún reporte? Pues realmente haciendo la participación de todas y cada uno de ellos.